Tenemos que ir para la escuela. Hoy no puedo. ¿Por qué? A mi misma la van a dejar interna. Le tengo que llevar una pelicosa por el hospital. No, no, no. ¿Tú crees que una pelea de perros sea lugar para un niño? Mejor es una vida de perros, gámbela. No lo ha hecho, si va a estar que se huida. ¿Tú crees que una pelea de perros? No lo ha hecho, ¿Usted sabe perfectamente que no puede hacer eso? Yo no, pero los muchachos sí. ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no me merezco de lo que tú haces, mamá. Tú no harías cualquier cosa por mí. Yo no voy a llegar a mami. A lo mejor encuentro aquí que se desocupé. Pero el fin de semana tienes que trabajar todo el grupo. por... A mí me da rayos, a mí me di en Palestina.